Hola, hola, hola a todos. Esta vez les voy a traer un nuevo video por este canal y como pueden ver en el título de este video, acaba de salir nuevo código para Free Fire. Así que si eres nuevo en este canal, te invito al 100% que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido. Vamos a ver si este video llega a más de 500 likes, así que exploten ese botón de likes y veamos si es que llega. Yo sé que ustedes van a hacer que llegue este video porque son unos panas, son unos caballeros que confío en ustedes. Así que como sabrán, el día de ayer también salió nuevo código, así que el día de hoy vas a poder canjear hasta dos códigos. Los dos códigos los podrás encontrar acá abajo en la descripción. Simplemente ve abajo en la descripción, te va a salir canjear código, le das clic ahí y ya podrás, pues te llevará a la página donde puedes simplemente copiar los códigos y pegarlos en la página de Garena Free Fire. Si es que no sabes para qué sirven estos códigos o cómo canjearlos, igualmente en la página estará paso a paso para que los puedas canjear. Bueno, también les voy a dejar mi servidor de Discord acá abajo en la descripción para que se puedan unir. De vez en cuando les digo, oigan, métanse a Free Fire, vamos a jugar un dúo, una escuadra. Entonces pues mi servidor estará acá abajo en la descripción, así que voy a enviar unos cuantos saludos a todas las personas que comentaron mi último video. Bueno, mejor dicho que compartieron mi último video, el de códigos también. Así que un saludo a Emiliano Salas, este brother comentó un montón de veces, es un crack, este crack. Así que un saludo para David López, para Steven Cuello, para Leo 01 Max, para Dream Kukie y para Jair Kraft. Así que si tú quieres que te envíe un saludo en mi próximo video, simplemente comparte este video con tus amigos por WhatsApp, por Facebook, por Instagram. Y comenta un corazoncito verde para que te salude en uno de mis próximos videos. Yo hasta acá iré dejando lo que es este video. Estoy diciendo mucho la palabra video, pero no importa, como vieron, pues no tiene nada de edición. Así que, pues yo les traigo la mejor calidad, los videos más rápidos del mundo de códigos. Así que, pues, se merece un buen like y por qué no una suscripción. Así que, ahora sí, espero que les haya gustado lo que es este video. Antes de que te vayas, ve a ver ese video, ese video que te está apareciendo y comenta ahí. Ey, vengo del video de códigos para Free Fire y pues también les mandaré un saludillo a todos ellos. Así que, pues, ahí, ve, dale click. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.